Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Hecha la presentación, saludo a Mili Salim con el espectáculo Mili, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes Hoy estamos un día antes Antes, claro, porque mañana hay descanso, es feriado Así que no queremos quedarnos sin la agenda del espectáculo Claro, así es Así que me pidieron que les traiga algo divertido Entonces dije, bueno, les traigo una comedia argentina Vamos a ver estas seis mujeres a pleno sol Las insoladas Esta película Donde el guionista es Gustavo Tarreto Este guionista y director Que hace tres años ya sorprendió con medianeras Él es más conocido en lo que tiene que ver con los cortos Cortometrajes y ahora está incursionando en películas Encuadra otro lugar del paisaje urbano porteño Ahora una terraza Ahí las vemos Coneje en la historia de seis mujeres con edades más o menos parecidas Y vidas algo aburridas que corren detrás de un sueño Ahí está Luisana Lopilato También Violeta Autisberea Carla Peterson Son actrices que estamos acostumbrados a verlas en novelas Y ahora Estas partes son de Luto Claro, así es Y ahora las vamos a ver en la pantalla grande Nos van a deleitar con sus personajes Porque esta historia transcurre en Buenos Aires en diciembre del año 95 Donde seis amigas y compañeras de una clase de salsa Todas ellas con personalidades muy diferentes Comienzan a imaginar un mismo sueño Todo se va engendrando ahí en esa terraza Donde las vemos que van entablando amistades, relaciones, todo Muy divertida Donde armaron la pelopincho Claro, bueno De esa manera podían Van a pasar Quieren pasar Unas semanas de vacaciones en el Caribe Pero como ahí Dice que su realidad económica no les permite salir de esa terraza Por eso se armaron la pelopincho En pleno centro de la ciudad Donde cada semana comparten la ceremonia de tomar sol Quieren lucir divina Para una noche que se presentan en un concurso de salsa Que va a ser la única posibilidad que tienen ellas de ir al Caribe Como tanto sueñan Ahí están las insoladas En los cines del Solar Muy bien, gran película por lo menos divertida Sí, parece que va a estar buena Las chicas bonitas, interesantes Así que para verla Claro, así es ¿Qué más tenemos? Y también tenemos la opción de este 24 de septiembre En el Shopping del Solar Se va a presentar Ketty Martó También con esta banda tucumana De rock tanto nacional como internacional Ahí estamos viendo El día 24 de septiembre Mañana mismo A las 18.30 horas Entonces En el Solar Esta cantante lírica Que dicen que ya tiene muy buena fama Y viene luciéndose con esa voz increíble Ketty Martó Así es ¿Qué más tenemos? Y tenemos Mireya También para este fin de semana El sábado 27 de septiembre A las 22 horas en el Teatro Alberdi Va a estar este musical de tango Y tenemos entradas Que estábamos sorteando A través de nuestra fanpage Y también de la De Facebook ¿Quieren saber Quienes se llevan las entradas? Bueno Bueno, vamos a decir ¿Quiénes son? Las ganadoras son La Pollo Guzmán Ahí Sí, muy particular ese apodo Teresa Luna También se lleva entradas Norma Beatriz Romano Ana Luisa Tapia También Va a contar con entradas Para disfrutar este sábado De Mireya Susana del Valle Ayudante Ella también se lleva Sus entradas Para disfrutar Bien ¿Qué más tenemos, Miri? Para ir cerrando Pará Que me falta Ahora la gente está esperando Las entradas Para los cines del Solar Sí, a ver ¿Quiénes ganaron? Sí, diga, diga Bueno Las ganadoras son Lorena Sosa Esta vez también Ganaron mujeres El miércoles pasado también Sí, juegan mucho las mujeres Claro Participan mucho Así que merecen ganar Me parece muy bien Lorena Sosa entonces Se lleva un par de entradas Olga Yolanda Nieto Y Adriana Andrada Perfecto Ahí están las ganadoras Claro Y ahora Tenemos un llamado A la solidaridad Claro Tenemos un llamado A la solidaridad Porque Ángeles Es una nena Con esclerosis congénita Que quiere Necesita operarse Y reunir Cien mil pesos Para dentro De un par de meses Para que sea posible Esta operación Y hay un encuentro De danza, música y canto A beneficio de Ángeles Esto va a ser El sábado 4 de octubre De 14 a 20 horas Actuarán Ballet Abshamisky Academia Alma Argentina Y otros Así que va a tener lugar En el club Estación Experimental William Cross 3.180 del Código Menar Las Talitas Así es Si, su madre está haciendo Una serie de Tanto de maratones Como de rifas Como para ir reuniendo Fondos de a poco Porque se sabe que es Un monto muy importante Entonces Hay que ponerse las pilas A los que quieran donar Entonces Pueden hacerlos a través De Facebook Se llama El Sueño de Ángeles Y además También al teléfono Personal de su madre Que se llama Elba Barrasa El teléfono es Tomen nota 0381-153-041-244 O bien Comunicarse al canal Donde les podemos Recordar el teléfono Y comunicarla con ella ¿Algo más le queda? Eh Me quedaría Si Agradecerle A Renata Claro Agradecer a Renata Que me viste Exclusivamente Para Teleflash Y agradecerle Bueno a Mariana Que es la dueña Bueno Un besito para Mariana Que también Se porta conmigo Y con la indumentaria Canal 5 Con vos Tenemos Mucho que ver